Meditación Guiada Bienvenidos a esta sesión de meditación guiada, basada en las enseñanzas del libro Sobrenatural, del Dr. Jue Dispensa. En este libro, Dispensa explora cómo las personas comunes están haciendo lo extraordinario para transformar sus vidas. Hoy nos enfocaremos en la meditación recondicionando el cuerpo a una nueva mente, que nos ayuda a liberarnos de las limitaciones del pasado y crear una nueva realidad. Empezamos esta meditación que sanará tu mente. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo, donde puedas sentarte o acostarte sin interrupciones. Permítete este tiempo para nutrir tu ser interior. Comenzamos. Cierra los ojos suavemente y toma tres respiraciones profundas. Inhalando paz y tranquilidad. Y exhalando cualquier tensión o estrés. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora, con una observación imparcial, reconoce los pensamientos, emociones y comportamientos que conforman tu personalidad actual, sin julgar simplemente ese testigo de lo que es. Gracias por ver el video. 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 Imagina ahora la personalidad que deseas encarnar. Visualiza cómo piensas, actúas y sientes en esta nueva versión de ti. ¿Qué emociones predominan? ¿Cómo interactúas con los demás? Mantén esta imagen clara en tu mente. Gracias por ver el video. Sí, soundar. ¿Verdad? Q recycling o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Combina esta intención con una emoción elevada como la gratitud o el amor. Siente esta emoción llenando cada célula de tu cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. , Gracias.